La Fiscalía de Buenaventura ha sido reforzada, pero, según entiendo, tienen 11.000 procesos para cerca de 23 fiscales especiales. Eso no da abasto, ni que trabajaran las 24 horas. Yo creo que tiene la justicia que ser más eficiente, no lenta ni paquidérmica, para poder poner a buen recaudo a estas personas que son promotoras, artífices de tanta maldad, de tanta falta de humanidad. No me corresponde a mí, pero sí, yo creo que tiene que ser una justicia que vaya muy rápido, que sea eficiente y que realmente sea ejemplarizante para que las personas que creen que delinquir paga se entiendan de una vez por todas que no es así.